¡La pura sabrosura! Se que le gusta que le haga el amor Como le encanta que toque su piel Pero no es mi novia, ella es mi amante Y ya no le importa la hora ni el lugar Solo me pide que la vuelva a amar Pero no es mi novia, está confundida, ella es mi amante No me pide yo, que solo somos amantes Y ella y yo, dos locos delirantes Está confundida, ella no es mi novia, ella es mi amante ¡Díselo! ¡Y dale chanta! ¡Rompe tu timba! ¡Aduque! ¡Fui! ¡La pura sabrosura! ¡Fiestamente en tu corazón! ¡Sonando totalmente en vivo para todos los días! ¡Más ratito estaremos en gitana! Se que le gusta que le haga el amor Como le encanta que toque su piel Pero no es mi novia, ella es mi amante Pero no es mi novia, ella es mi amante Ya no le importa la hora ni el lugar Solo me pide que la vuelva a amar Pero no es mi novia, está confundida, ella es mi amante No me pide yo, que solo somos amante Y ella y yo, dos locos delirantes Está confundida, ella no es mi novia, ella es mi amante Mi vida Mi amor Como te quiero de la vida Como Solo para ti No me pide yo, que solo somos amantes Y ella y yo, dos locos delirantes Está confundida, ella no es mi novia, ella es mi amante La voz revelación de Maí Trau La voz revelación de Maí Trau Ella es mi amante Y suena el grupo más romántico de la paz La pura sabrosura Le canta el amor Más románticos que nunca Más sabrosos que nunca De agrupación de moda La pura sabrosura Sabes que mi amor solo pienso en ti Que eres la única en mi corazón Y no puedo dejar de amarte Sabes que te quiero Si te vas, que te vayas Busca otro que te trate bien Y no seas una maldad libre Por mientras quiero acariciarte Por mientras quiero enamorarte Por mientras quiero acariciarte Por mientras quiero enamorarte 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 Directo vente a tu corazón Más románticos que nunca El éxito, éxito 2015 Necesito una droga Llamar a tu ¡Huevas! Y aquí estamos Otra vez Somos nosotros Los puros sabros Tranquilos Indiferentes Tranquiles Indiferentes Te pusiste una felicidad Te unta cuando me miraste Pero te hiciste la yo no fui Con esa caldita de angel No me puse la ¿Qué contestivo de verdad te pasaste? Yo te tenía en una loca onda Me hice mi lucha Y me rebotaste No te da cuenta que yo, yo Necesito una droga, llamada tú Necesito una droga, llamada tú Que me pongan en otro, como me ponen tú Necesito una droga, llamada tú Necesito una droga, llamada tú Que me pongan en otro, como me ponen tú ¡Viste la cancha! ¡La pura sabrosura! ¡Y poníamos! ¡Suena! ¡El huracán musical! ¡Suena! ¡Echo es! ¡La pura sabrosura! Tranquilos, indiferentes ¡Cumbia! ¡De la mano de Vendos y de altura! ¡Cuátima Sotomayor y Lucas Núñez! ¡La revelación 2015! Viendoeslacosa.com ¡Permiso! ¡Vamos a la pausa! ¡Envíos y envíos a través de la búsqueda popular! ¡Enseguida recopinamos!